Hola, bienvenidos nuevamente a Razón Pública. La corrupción está en la cresta de la, entre comillas, popularidad durante estos días. Voy a saludar a la primera de nuestras invitadas, es Vivian Newman, abogada de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Público Interno de la Universidad de París II, Panteona SAS, y en Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Barcelona, con posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de París II, Panteona SAS. Es investigadora asociada del Centro de Estudios de Justicia, del cual fue directora entre 2019 y 2022. Pues han ocurrido por lo menos dos hechos destacados recientemente. Revivió el escándalo Odebrecht con imputación al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el escándalo de Nicolás Petro con todo lo que eso trajo y un hecho que está por suceder, las elecciones, en las que de nuevo la corrupción vuelve a ser protagonista. No es extraño que lo sea, lo triste es que de manera tan recurrente la corrupción sea protagonista. Y antes de ver los porqués y los cómo enfrentarla, creo que es el momento, Vivian, de que podamos definir qué es la corrupción, cómo enmarcamos la corrupción, porque puede ser desde lo más mínimo hasta lo más grande. Hola Darío, qué bueno volverte a ver y a oír. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a Razón Pública. Sí, desafortunadamente es un momento en el que tenemos que retomar las discusiones sobre la corrupción, porque la corrupción, sobre todo en la política, ahí está el punto de entrada para analizar este fenómeno que se entiende como el abuso de poder, el abuso de un poder que a uno le han delegado en beneficio personal y en detrimento del interés público. Yo con frecuencia uso una fórmula de un economista que se llama Robert Klicker porque es muy práctica y muy útil para entenderla. La fórmula dice que corrupciones se da cuando hay más monopolio, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas y nosotros le hemos añadido en desjusticia la capacidad de investigación y de sanción y la cultura de ilegalidad. Esto nos ayuda a entenderla un poco más, pero sobre todo nos ayuda a entenderla si lo vemos en los casos prácticos. También con frecuencia yo trato de imaginarme cuáles son las situaciones en las que uno entiende que hay corrupción y parto de las chiquitas para llegar a los casos grandes. Generalmente parto de pensar en, por ejemplo, cuando un taxista altera el taxímetro para cobrarle más a su cliente y entonces le pregunto a la gente, ¿esto es corrupción? ¿Le parece a usted que esto es corrupción? O cuando uno va al mecánico y le dicen con factura o sin factura para no pagar el IVA. ¿Le parece que no pagar impuestos es lo mismo que corrupción? Y también otros casos más particulares y privados, como cuando, digamos, una pareja se separa y uno de ellos decide no dar a conocer el universo de bienes para que la repartición de los bienes, cuando hay la separación, no sea como debería corresponder originalmente. Y voy pensando en casos más fáciles, porque estos primeros son un poquito más difíciles, pero voy pensando en unos más sencillos que se dan, que toda la sociedad, pues, generalmente considera como corrupción, tales como cuando se paga una coima para lograr un contrato o como cuando un grupo de empresas se ponen de acuerdo para fijar un precio, que es una cartelización, como la cartelización del papel higiénico en el pasado, o como cuando un procurador se hace reelegir con el nombramiento de personas parientas de quienes tienen que definir su reelección. Todos estos casos son casos de corrupción, todos son abusos de un poder delegado, uno tiene un poder, uno tiene el poder de pagar o no el impuesto porque el Estado no tiene la capacidad de llegar a cada una de las personas para cobrar ese impuesto. Uno tiene el poder del taxista de decidir cuánto le cobra o no porque tiene el poder de definirlo con un taxímetro. Los funcionarios públicos tienen el poder delegado de entregar o no licitaciones. El procurador tiene el poder de nombrar o no nombrar a una persona. Y lo usan o lo usamos en beneficio personal, en beneficio privado y en detrimento del interés público. Ese es el concepto macro de lo que se entiende por corrupción. Bueno, Vivian, recientemente usted escribió en Razón Pública sobre la experiencia, la propuesta más bien que se hizo de crear un tribunal dedicado a anticorrupción, casi más grande que la misma Corte Suprema de Justicia. Pero esa propuesta nació moribunda y los mismos encargados de combatir la corrupción pues se opusieron a ella sin que necesariamente sean los más eficientes, como es el caso del fiscal. Ante eso entonces, sin ninguna propuesta contra la corrupción en Colombia funciona, ¿qué nos queda? ¿Qué remedios hay? Sí, la propuesta la hicieron entre Pares, por un lado, y el Instituto de Anticorrupción. Yo creo que la propuesta era bien intencionada porque son dos instituciones que han trabajado el tema y propugnaban porque hubiera más coordinación entre las instituciones y eso ya se ha diagnosticado previamente. La fiscalía va por un lado, la Procuraduría por otro, la Contraloría por otro, la Secretaría de Transparencia por otro. No hay esa coordinación de esfuerzos que se requiere. No hay tampoco especialización en delitos financieros. Si nosotros seguimos el dinero y entendemos cómo pasa el dinero a través de las cuentas bancarias, en las plataformas virtuales y digitales actualmente, cómo funcionan los paraísos fiscales, cómo acceder, hay más capacidades para combatir la corrupción y también todo esto ayudaría a desmantelar las organizaciones criminales que era el objetivo inicial de esta propuesta de un gran tribunal estilo Nuremberg como de choque durante tres años para tratar de tramitar los casos más graves de corrupción. Pero en efecto, como tú lo dices, Darío nació un poco maribunda porque en una democracia como la nuestra se requiere un consenso previo. Uno no sale con una propuesta así sin haber tanteado un poco las posibilidades ante las cortes, ante estas instituciones que tú mencionas que son las encargadas de luchar contra la corrupción, sin haber hecho una evaluación del impacto legislativo, porque para eso se requiere una ley estatutaria para crear ese tribunal. Y no se hizo una evaluación previamente de cuánto es lo que se requiere, cuánto es el presupuesto, cuál es la burocracia. Eso no se midió. Entonces, esas fueron unas fallas grandes que tuvo esta propuesta a pesar de que tenía unos intereses y una mirada en la dirección correcta. ¿Qué se puede hacer si no? Pues rescatar lo bueno que hay de esa propuesta. Si ya sabemos que hay una descoordinación entre las instituciones, busquemos la coordinación interinstitucional. analicemos qué evaluaciones de las capacidades hemos tenido en el pasado y hagamos una meta-evaluación para concentrarnos en cuáles son los obstáculos que se están viviendo. Nosotros en Dejusticia hicimos recientemente para Transparencia por Colombia una especie de diagnóstico de cómo la fiscalía, que fue una de las que criticó esta medida, está como le va en su investigación criminal de la corrupción. Y encontramos que la mayoría de lo que se llaman las noticias criminales, o sea, cuando se inicia un proceso de corrupción, se mantiene en la etapa de indagación. O sea, se quedan ahí dormidos la mayoría. Además, encontramos que se usaba poco eso de la delación, eso de los que denuncian más corrupción, sobre todo más arriba en la cadena, para obtener una especie de rebaja de penas. Y también encontramos que había muy pocas condenas de la corrupción pública, que solo representa como el 9% de todas las noticias criminales que son presentadas por los delitos de corrupción, no de la totalidad. Entonces, hay un nivel como de impunidad muy alto y nosotros encontramos por lo menos siete obstáculos que voy a nombrar muy rápidamente. Primero, no hay incentivos para que los fiscales combatan la corrupción, porque los fiscales se miden por el número de actuaciones procesales y no por el número de, digamos, de delitos, de condenas, de macrocorrupción que hayan podido desmantelar. El segundo es que la fiscalía se utiliza de una manera politizada. Entonces, varias personas de las que entrevistamos para esta investigación insistieron en que el fiscal decide a veces relegar unas investigaciones de corrupción porque no son mediáticas, o cambiar el rumbo de otras que había priorizado su predecesor por razones que no son técnicas. Y entonces, los fiscales que habían empezado a investigar un caso, pues se quedan en la mitad del camino. El tercer obstáculo es que no hay un número suficiente, no hay especialización ni experiencia en los temas de corrupción. Esto se ve en temas claves, como en interpretar voces, en analizar datos, en analizar redes y macrocorrupción en general. El cuarto es que hay que integrar un enfoque contextual. Eso lo hace la fiscalía, por lo menos en la teoría, pero le cuesta mucho trabajo llevarlo a la práctica. El quinto es que depende demasiado de la denuncia que hace un tercero y no inicia de oficio, sino que reacciona, siempre es reactivo en las noticias criminales. El sexto es que hay muchas fallas para proteger a los que denuncian, a los que se conocen como whistleblowers, y ellos son súper importantes porque en general la corrupción pasa por debajo de la mesa y si está muy bien aceitada y nadie dice nada, pues no nos enteramos y no se puede juzgar ni condenar. Y por último, eso que mencionaba al principio del uso de la justicia premial o de la delación de los acuerdos y los preacuerdos, los principios de oportunidad, se utiliza en un nivel muy bajo y eso hace que una práctica que es reconocida en la literatura sea un poco como desconocida en materia de lucha contra la corrupción. Vivian, usted vive en este momento en Palermo, en Sicilia, Italia, y esto haciendo una maestría relacionada precisamente con corrupción y mafia. Este país ha cambiado, me lo contaba usted. ¿Eso significa que no todos los países están condenados a 100 años de corrupción? Paradeando la novela de Gabo. Sí, Darío, en lo que conversamos previamente a esta conversación de ahora, te contaba que en los años 80, 90, 70, 80, 90, Sicilia era, Sicilia, Italia, toda, era muy caótica y había un número, una tasa de homicidios violentos por mafia altísima y ellos desde los años 90, o sea, llevan 30 años implementando algunos cambios que han dado resultado algunos, no todos, aquí sigue habiendo corrupción y también sigue habiendo mafias, pero el nivel es distinto. En los años 80 y 90 hubo, primero, unos homicidios de personas específicas, de dos jueces muy conocidos que son Falcone y Porcelino, dos procuradores que estaban haciendo un maxiproceso contra la cosa nuestra que es la mafia de Sicilia y él pondó bombas con pocos meses entre la una y la otra los mataron a los dos, la mafia los asesinó y también habían asesinado a un político y a un miembro de la policía, de altos niveles de la policía, todo esto generó una reacción muy importante de la sociedad y del Congreso. Por causa de esto se hicieron o gracias a esto se lograron aprobar en un tiempo récord unas normas que identifican ciertos delitos y les hacen un seguimiento especial, tienen una institucionalidad específica para atender los delitos de la mafia. Además de eso, pues claro que la mafia también se ha dado cuenta que estos grandes homicidios no son los hacen demasiado visibles entonces ellos han tomado un bajo perfil pero en estos 30 años Italia ha logrado bajar su tasa de homicidios violentos, mafiosos y hoy en día Italia es mucho más seguro en ese campo que Inglaterra o que Francia si lo dicen las cifras. Ahora, la mafia y la corrupción siguen ahí en otra forma, han podido atender otras con medidas preventivas la lucha contra la corrupción entonces hay una institucionalidad fuerte que es por ejemplo la Agencia Nacional Anticorrupción tiene una mirada muy fuerte a la incautación de los bienes de la mafia y a los contratos públicos hay unas medidas previas a la contratación de revisión de si hay alguna reputación mafiosa de las entidades con las que se está contratando y todo esto ha contribuido para que Italia esté en un nivel mejor en la lucha contra la corrupción y además un tema adicional es que como Italia pertenece a la Unión Europea el resto de la Unión Europea al principio se pensaba que la corrupción era un problema del país y de la administración pública pero la corrupción no es un problema solo de la burocracia es un problema de la economía de la democracia de un país y además internacionalmente porque pues porque termina afectar esta corrupción que es gran corrupción y que es corrupción sistémica termina afectando los negocios la competencia termina afectando la forma como se destinan dineros a la innovación entonces todo esto está afectando el crecimiento de la Unión Europea como un bloque y las presiones de los otros países en las reuniones también hicieron que Italia tuviera que tomar medidas sobre el asunto creo que hay algunas lecciones que podemos aprender de eso planteaba usted de pronto que hay que hacer una revisión en cuanto al sistema carcelario aplicado a los corruptos que realmente los corruptos estén sometidos a un sistema de aislamiento dentro de la prisión dentro de las normas más estrictas que crearon para la mafia en particular para la mafia hay unas sanciones más altas y también hay un aislamiento para que no haya ningún tipo de contacto porque es frecuente que las mafias continúen en sus redes dirigiendo los actos de corrupción no actos sino todo el contexto de corrupción en el que se mueven porque ellos todos tienen un capital social que hace que incluso los políticos que llegan al poder si no tienen ese contacto con los mafiosos y con los como los grupos de criminalidad organizada en corrupción entonces no pueden llegar al poder o no pueden o no pueden ejercer el poder estas normas lo que hacen es aislarlos en las prisiones para evitar para cortar un poco las redes Vivian ¿qué esperanzas nos quedan ahora de cara a las elecciones que son tan permeadas por la corrupción o hay de pronto algunas posibilidades por allí de que gente buena elegida aún en ámbitos muy corruptos pueda ser algo bueno? Sí, pues yo creo que hay que trabajar en todos esos campos que mencionaba al principio de la institucionalidad de la cultura hay que fortalecer el trabajo también de la sociedad civil la sociedad civil como un todo hay que trabajar en la igualdad porque la desigualdad también genera unas unas como necesidades diferentes y una y una tendencia a resolver esas desigualdades por el camino corto en en las elecciones que se aproximan yo creo que podemos pensar en en casos en el pasado en los que hemos votado por personas que han representado una salida distinta a la corrupción a la a la política clásica y que han saneado las finanzas de diferentes municipios y estoy pensando en la época en que fue elegido Mojus que cortó con las pues el sistema clásico de financiación de campañas y fue elegido por por grupos democráticos que luego con los que después gobernó yo recuerdo cuando cuando Mojus estaba en la alcaldía de Bogotá fue el periodo en el que te decía Darío en el que yo pagué impuestos extras porque confiaba en el gobierno que había sido elegido pienso también en Cartagena que es una ciudad que ha tenido alcaldes que no han terminado el periodo en los últimos años hasta que llegó el último alcalde que fue elegido es un alcalde atípico es un alcalde que no fue elegido a través de como el mecanismo clásico del capital social de los corruptos y él también parece que está saneando la finanza de Cartagena pienso en Judit Pinedo que también fue una alcaldesa en Cartagena que no llegó con las clanes políticos de siempre al poder y que pues todos ellos representan una opción y eso es como una bola de nieve si una chiquita funciona eso va se va encarrilando en otros lugares Vivian planteaba usted los obstáculos de la fiscalía además de su propia politización y la procuraduría que papel puede jugar en este caso porque sinceramente uno siente como que la procuraduría ha pasado a un segundo plano en la lucha contra la corrupción bien Darío si tienes razón que la procuraduría es un ente además muy sui generis dentro de la institucionalidad internacional a la gente no le queda muy claro no es muy fácil compararla pero la procuraduría que se encarga de juzgar la disciplina de los funcionarios públicos tiene una cantidad de funciones que hace que no se pueda concentrar en la lucha contra la corrupción en una especie de misión anticorrupción que hizo la FEDESARROYO de la que hicimos parte de varias personas hicimos unas propuestas sobre cómo la procuraduría debería concentrarse en la lucha contra la corrupción y dejar de lado algunas de sus otras funciones como cuáles pienso en especial en su función de participación en el sistema penal en los procesos penales la procuraduría tiene una representación pero es una representación que no es obligatoria ella la procuraduría decide cuándo interviene y cuándo no interviene y además su concepto no es obligatorio para el juez en un sistema penal acusatorio como el nuestro en el que hay una igualdad de las partes el rol de la procuraduría en el sistema penal sobra un poco entonces la propuesta es dedicar todos esos esfuerzos y esos fiscales perdón y esos representantes de la procuraduría ante el proceso penal a la lucha contra la corrupción es decir usted estaría de acuerdo Vivian en que de todas maneras así la propuesta del tribunal haya nacido con esas dificultades incluso ya está naufragado antes de tiempo si puede haber desde la institucionalidad un ente que se dedique exclusivamente a la corrupción exclusivamente Darío es una palabra fuerte y la verdad es que la corrupción como la definición es tan amplia la corrupción se da en lo penal en lo disciplinario en lo fiscal entonces hacerlo de manera exclusiva yo creo que no es recomendable porque sería muy difícil definir las competencias pero sí es importante que haya una institucionalidad que tenga un rol preponderante de la lucha contra la corrupción y que haya coordinación entre las diferentes instituciones que se dedican a la lucha contra la misma si logramos que haya un enfoque en la macro corrupción no en la en la pequeña porque también yo estoy tengo una intuición de que la pequeña corrupción nos preocupa mucho y eso llena de trabajo a los jueces y luego cuando se trata de la gran corrupción vemos que no hay los suficientes fallos ni las suficientes condenas como nos lo vimos en la investigación de la fiscalía yo sospecho que algo de esto vamos a tener también en la procuraduría pero no hemos hecho la investigación entonces no puedo asegurarlo es solamente una intuición la concentración de los esfuerzos y la coordinación interinstitucionalidad de la institucionalidad son dos elementos muy importantes en buscar salidas en la lucha contra la corrupción y en este escenario Vivian ¿qué papel entonces le daría la cooperación internacional Colombia sería un país que eventualmente podría recibir una cooperación internacional tipo Naciones Unidas como ha pasado en otras naciones? Bueno en Guatemala hubo una comisión de Naciones Unidas en Honduras también yo creo que hay luces y sombras de ese tipo de comisiones es un tipo de tribunales que son como una especie de terapia de choque y yo no estoy cerrada yo creo que tendríamos que investigar y analizar un poco mejor cuáles serían los aportes de una comisión de ese lo cierto es que una fiscalía como la nuestra en este momento no está dando los resultados necesarios no hay el impacto necesario en la lucha contra la corrupción entonces pues hay que barajar todas las opciones ahorita a pesar a pesar de esos de esos gestos bueno un poco mediáticos también de los últimos acontecimientos de los que hablábamos al comienzo de las imputaciones en Odebrecht de la detención del hijo del presidente sí lo que sucede es que los medios traen a colación el escándalo lo ponen en los ojos de la ciudadanía pero después ya nadie vuelve a preguntar sobre eso y si preguntan pues no le responden porque los los derechos de acceso a la información pública tampoco los responden con la diligencia que deberían hacerlo entonces mira que esa investigación que hicimos de la fiscalía fue de todos los procesos que hay engavetados entre comillas son procesos que se quedan en la indagación y entonces sí anuncia el fiscal vamos a hacer estamos en la investigación y después que no sabemos qué sucede la procuradora igual iniciamos investigación disciplinaria pero después ya no volvemos a saber qué pasa con eso si hubiera si utilizáramos por ejemplo la tecnología en tiempo real para saber cómo van avanzando las investigaciones y la ciudadanía pudiera ver mira si yo puedo hacerle seguimiento control porque uno de los elementos importantes es la rendición de cuentas y la rendición de cuentas no es un informe que es un ladrillo que te entregan al final del año la rendición de cuentas es cotidiana que me digan esta investigación que dijo que empezaba hace unos meses en qué va ahora eso fue un anuncio o en qué quedó sí Vivian pues hemos llegado al límite de su resistencia en cuanto al por el cambio horario ya dijimos dónde está en Italia muchas gracias por habernos estado acompañando hasta este momento de la grabación de este video podcast de Razón Pública que descanse muchas gracias a ti Darío y a Razón Pública nos vemos en la próxima sí a ustedes también muchas gracias por seguirnos por favor suscríbanse si les gusta este espacio háganlo saber a través de un me gusta y compartanlo nos vemos en una próxima oportunidad un me gusta más 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 Gracias por ver el video.